Junto a Mariano Aielo y a Cristina Giles hicimos el film Aucarihuel. Este film ha sido visto por más de 10 millones de personas y ha obtenido diversos premios. Nuestro film obtuvo el primer premio en el Festival de Cine Político de la República de Argentina en Buenos Aires y también fue mencionado en el Festival de Nueva York para ser mostrado. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y visabelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República de El Salvador en la cual viven casi 6 millones de personas. Vamos a redatar el verdadero trasfondo de la política económica y financiera de nuestro querido país, la República Argentina. Como este nuevo film es una producción independiente, vos podés sumarte a la misma y ser protagonista de la historia. Podés apoyarnos a través de Ideame. Vos nos apoyás para terminar la obra y yo te cuento por qué seguimos teniendo los mismos problemas económicos que ya existían en la Argentina en el siglo XIX. Inflación, pobreza, falta de acceso a la tierra y a la vivienda, crédito escaso o nulo, etc. Nos vemos en la función del pedestre.